Este 19 de junio nos jugamos el futuro de Colombia. Me gustó mucho una frase que encontré por allí donde decían que ir a votar tomaba unos pocos minutos, pero que su efecto duraba mucho más que el gobierno que vamos a tener. Y en eso tenemos que pensar, esa gran responsabilidad que en nuestras manos tenemos con esto que se llama ser ciudadanos. Recordemos un poco lo que va a pasar, lo que nos vamos a encontrar. Lo primero que debemos hacer es entrar a la página de la registraduría y buscar el puesto y la mesa de votación. Debe ser la misma que usted tenía para la primera vuelta. Pero volvamos a verificar, como también debemos verificar el tema de los jurados. No olvidemos esa parte. Una vez ya tengamos el dato, vamos hasta ese sitio. Ojalá temprano. Recuerden que desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde es el horario que tenemos para poder ir a votar. Así que desplacémonos. Ojalá en las horas de la mañana o hagámoslo temprano por lo que pueda ocurrir. Lluvias, trancones, etc. Mejor asegurar. Cuando estemos ante la mesa de los jurados, presentemos nuestra cédula. La amarilla de hologramas o quienes ya tengan la cédula digital, esa la pueden presentar en físico o en su smartphone. Una vez allí, vamos a recibir el tarjetón donde aparecen las dos opciones de fórmulas más el voto en blanco. Marquemos con una sola X en la opción de nuestra preferencia sin salirnos de ese recuadro que se llama zona de marcación. No nos salgamos de ahí. Luego de haber hecho este proceso, vamos a depositar nuestro voto en la urna y posteriormente ya nos entregarán nuestro certificado electoral. Cuando toda la jornada concluya, vamos a encontrarnos con el preconteo, con el escrutinio y finalmente sabremos quién es el nuevo presidente de los colombianos.